Bueno, Puerto Rico siempre tiene un excelente exponente de la música urbana y estoy con uno de los que está top of the line, como él dice, en una de sus canciones, con Tito Elban, vino como te encuentras y gracias por estar con nosotros en Jangueo. No, muchas gracias, saluda a toda la gente que está en el Jangueo fuerte, muy contento con la salida del nuevo álbum Invencible, 2012, el cual tiene cinco temas nuevos, además de todos los éxitos como Máquina del Tiempo, junto a Wisin y Yandel, Héctor Acosta, el Torito, Gilberto Santa Rosa, Jekín y Máxima, Rekodo, Dary Yankee, todo el mundo, Ñengo Flow, Julio Boltio, Parruco, un disco muy, muy grande musicalmente, con variedad musical, bachata, reggaetón urbano, reggaetón, hardcore, para todos los gustos. Él lo ha dicho absolutamente todo y cómo es que tú puedes hacer tantos featureings, porque sabemos que a veces esta industria es un poquito competitiva y a veces hay artistas como que tienen esa tiraera, pero cómo tú logras entonces poder cantar con todos ellos. Bueno, realmente se trata de una trayectoria que realmente ha sido muy, muy asegurada todo el tiempo, dando paso firme, poco a poco, pero paso firme. Y esto te hace tener buenas relaciones con buenas personas. Y sobre todas las cosas, pues soy una persona que me mantengo siempre aislado de los problemas dentro de lo que es el género. Respeto la decisión de cada cual, apoyo a cada cual en cuanto a lo que es musicalmente hablando. Y tengo grandes amigos dentro de todo lo que está pasando en el movimiento de las tiraeras y las cosas, pues realmente me mantengo aislado de lo que son esas problemáticas. Tú eres la parte neutral de todo. La parte neutral, yo soy el cupido de lo que, el cupido que todo lo resuelve con amor. Muy bien, perfecto. Entonces hemos visto una evolución en tu música, porque obviamente comenzamos canciones como mi felina, ¿verdad? Por decir así. Y hoy día escucharle el tipo de música que tienes, pues ha habido una evolución. ¿Cómo tú la describirías? Pues mira, realmente ha sido madurez, se trata de madurez. Antes realmente trabajamos solo para lo que es el público de reggaetón. De ahí en adelante cambiamos a trabajar para el público urbano, que es más amplio. Y del público urbano, pues empezamos expandiéndonos hacia el mundo tropical, al mundo contemporáneo también. Y hemos encontrado que realmente, pues más allá de ser un artista de reggaetón, me he convertido en un artista de música popular, un intérprete, donde además de eso, pues soy conductor también. Y esto le gusta a la gente, cuando tú ves divertir al público en masa, es más divertido que divertir a un solo sector. Entonces, pues, como te digo, grabamos reggaetón, pues grabamos bachata, grabamos un todo un poco y así grabamos a todo el público. ¿Y te va bien? Porque me dicen por ahí, ¿verdad? Que como siempre te llevas uno que otro premio, casi nada, ¿verdad? Los Latin Grammy por ahí, humilde. No, ya acabamos de grabar el Latin Grammy en tropical contemporáneo. Tenemos el récord en lo que son las premiaciones de los billboards. Las presentaciones, gracias a Dios, pues muy exitosas a nivel mundial. Inclusive, cuando venimos a Puerto Rico, las pocas veces que venimos, pues porque tenemos la agenda llena, pues venimos a hacer conciertos y todos están llenos. Pues muy contentos. Yo creo que más allá de llevarme toda esa gloria, yo estoy gracias al público. Realmente yo soy un simple artista que lo que quiere es entretener al público y el público devuelve ese apoyo inmenso con aplausos y con las ventas de discos, pues que ellos hacen que esos discos se vendan mucho. Claro. Y entonces él me estaba hablando que si Ford Track, que si cosas, ¿qué es un día cool para ti, relax, para estas navidades, por ejemplo? Bueno, esta navidad, pues realmente la compartimos con la familia. Estamos en la familia, los días libres con los panas, corriendo un poquito de Ford Track, con los caballos y nos entretenemos. Realmente soy una persona muy de la comunidad donde me crié. Ahí en Parque Cuestre siempre estoy todo el tiempo que estoy en Puerto Rico. Cuando salgo a trabajar, pues a trabajar, pero tan pronto llego, me mantengo en los chinchorros del área, compartiendo con mi comunidad, con mi gente, dando por gracias lo que por gracias he recibido. Exacto. Y ahora estamos celebrando porque tenemos entonces esta nueva producción, que es Invencible 2012, y ya está disponible, ¿verdad que sí? Ya está disponible a la venta y gracias a que debutamos en los primeros lugares a niveles de los Estados Unidos, a ver digital también. O sea que te falta a ti que estás en el cuarto ahí o estás angueando, tener el disco de Invencible 2012 y el tema navideño me toca celebrar. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, mucho éxito, y yo tengo por ahí un compromiso para correr Ford Track con él, así que sigan allá en el estudio, a lo que yo me sigo disfrutando, a ti todos los bambinos.